Amarte bien, amarte bien Amarte bien, amarte bien José, ¿qué hace toda esta gente acá en nuestra casa? No, Ale, no es tu casa esta Bueno, pero es como si lo fuera, ¿no? ¿Qué hace toda esta gente? ¿Qué gente? ¿Viste? No entiendo ¿Qué? ¿Qué me creen eso? ¡Gracias! 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 Oye, es que esto no se me pasa. Oye, es que esto no se me pasa. Hoy creo que me siento un poco peor. Tengo otras nueve canciones para molestar. Voy a cerrar la presión y ya te cuento mañana. Por ahora esto no sepa, pa, pa, chao. ¿Y eso te ponía nervioso? Sí, terrible. Creo que algo entendí de todo eso. Por ejemplo, lo de Alejandro. ¿Tu novia? No es mi novia. ¿Pero no tiene la llave de tu casa? Digamos que cambió un poquito eso. ¿Qué, te las devolvió? Algo así. ¿Qué, te las devolvieron? ¿Qué, te las devolvieron? Llamé al remis Guardé todo No, me falta Tengo pasaje, pasaporte, plata ¿A qué hora sale el avión? Ay, en dos horas, no voy a llegar Ah, tranquila, sí, llegar ¿Hola? ¿Sí? Sí, 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 estoy esperando que Alejandra se vaya Porque va para Río de Janeiro a hacer unas fotos Anda, amor, si querés, ¿eh? En serio, después yo cuando termino, seguro Nos vemos ahí, abrazo No, no, para nada, te espero, te espero, te espero ¿Ves, amor? Te estaba súper necesitando ¿Por qué no vas saliendo y yo cuando termino salgo? No, 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 no Te espero, en serio Aparte te quiero despedir, te espero Bueno, chau Llamame cualquier cosa, ¿eh? Chau, buen viaje Chau, 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 chau ¿Y qué vas a hacer cuando llegue ese momento? Porque vas a tener que enfrentar esa situación No, pero por suerte el viaje es muy largo Y me da tiempo a pensar qué le voy a decir Y que me escuche por esta vez, por lo menos Bueno, ok, entonces para que tengas más armas para enfrentar ese momento y puedas lograrlo Vamos a hacer un ejercicio asertivo No, está frío esto, no lo tomes No, 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 me gustaría hablar del sueño Me gustaría hablar del sueño De codificar las señales, entenderlo Por ejemplo, esta chica La que yo no le veo la cara, pero me doy cuenta que es Vero Lo siento Por ejemplo, me pidió amistad en Face ¿Vero? Sí, Verónica Belforte Mi jefa Ah, ahora es Vero Sí ¿Y te pidió amistad en...? En Face Desde ese momento no puedo parar de pensar en eso O sea, no me lo puedo sacar de la cabeza Pero, ¿por qué te escribió algo que te...? No, 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 no Y yo tampoco le escribí nada Hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe Se puede malinterpretar El Face es algo delicado Uno pide amistad Yo, por ejemplo, pienso ¿Vos no decís que esto es como que me tiró a bondita Como para, para... No sé, como que me quiere dar Y puede ser una opción, sí ¿Puede ser una opción? Sí ¿Y cuál sería la otra? Y que es nueva en el grupo Y le quiere caer bien a todos ustedes No, te equivocás Me pido amistad a mí solo No es así Estoy averiguando Además, ¿para qué va que le chatea conmigo Si me ve todo el día en la oficina? No, esto Ella me ve a mí Yo la veo a ella donde estoy Es claro Algo significa Sí, bueno Digamos, nuestra vida cotidiana está llena de señales Tampoco es saludable estar interpretando todo lo que nos pasa Qué sé yo A lo mejor tu jefa... Ahí está Ahí te doy la derecha Ya, anótalo eso Es mi jefa Eso sí puede ser un problema Que sea mi jefa Porque a mí me pasa que Desde que la conozco Desde que está Siento una atracción O sea, algo me pasa No paro de pensar Me doy cuenta Y también me doy cuenta Que es viceversa Que ella también siente una atracción por mí Por ejemplo Las señales son claras Esto del ascensor Que me sacó el buzo O Lo de Lo de La otra noche Que nos quedamos trabajando juntos Pero Como no estaba con otro diseñador Y boca a este sin avisar Bueno, pero eso es un detalle ¿Qué me vas a negar Que está lleno de señales Todo esto? A ver, ¿qué es lo que es una señal para vos? Una señal Todo puede ser una señal Las señales están en todos lados Lo que pasa Con las señales Lo que pasa es que se nos terminó la sesión Pero quiero que hagamos algo De ahora en adelante Vas a prestar atención A todas esas señales Y qué es lo que significan para vos Todo puede ser una señal O sea, lo importante De las señales Es entenderlas Y entenderlas bien Porque yo lo que te quiero decir Esa señal Es que llegó Mi próximo paciente Hasta acá llega Ok Ok Bueno Por ejemplo Bueno, sí Pero también puede ser una señal Que yo no tengo que seguir hablando De este tema, ¿o no? Está linda, ¿eh? Sí Muy ¿Y no atendés? ¿De quién te escondés? De una rita Que te llama, no pasa nada Y vos te haces rogar No, no pasa nada Sí, me gusta el catálogo Ahora espero que le gusten los de arriba Sí, sí, hermoso Mirá Si te llama con tanta insistencia Es que quiere guerra Es una señal clarísima Nada que ver Es una amiga Ella, es una amiga Nada pasa eso, ¿cuál es? Esto me necesita Aquí ¿Qué es? Esa puerta ¿Qué es? ¿Ese viene? No sé Pero qué pinta, ¿no? Hola Sí Lo mira Sonríe Se toca el pelo Son todas señales Señales claras de seducción No, no, no No ¿Tenés alguna foto más personal? Chau, chau, chau No ¿Y? ¿Alguna novedad? No, no, llamalo todavía Eso es Vero ¿Vero, setenta... ¿Vero, setenta... ¿Vero, Vero, eh? No, no ¿Vero, Vero? No, no ¿Te estás chateando la jefa? Vero, Vero Con razón no hacen nada del catálogo ¿No? Están boludeando Vero Vero Después me decís a mí ¿Tienes alguna foto picante? ¿Algo en malla? ¿Alguna...? No estoy chateando con nadie No Yo no chateo Chatear ¿Qué es eso? No, no Mirá Bienvenido a la comunidad Yo soy una eminencia en esto Antes que nada Tenés que saber Que lo que se chatea No se habla nunca cara a cara Es la ley número uno Del protocolo virtual Dejá de decir mamadas No, mirá Se puede chatear De lo que se habla en la vida real Pero nunca Hablar en la vida real De lo que se chatea Chateando en el chat ¿Me entendés, no? ¿Pero quién es ese tipo? Déjame ver que se saluden Y te digo Por el saludo me doy cuenta A ver si es el hermano Un pariente Un vecino Si curtieron Si van a curtir Mentira No, en serio Si se saludan en bola Se acaban de curtir Vero Te quiere ver Por el temita del catálogo Cuando termine con el bombón Ese con el que está Te espera ¿Vos sabés quién es ese tipo? En mis fantasías El padre de mis hijos En la realidad ni idea ¿Y? ¿Vero 79? ¿Vero 79? No, 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 no Me dijiste perder el saludo Yami ¿Para qué querías ver el saludo? Para ver si curtieron Ay, Ernestito Sos tan especial Mirá que Si estuviéramos arriba De un colectivo Te juro que te cedo el asiento ¿Se agradece? De nada El piropo Ahora vengo Sí Pasa Aprobaron el catálogo Bien Pero después lo desaprobaron Cuando expuse algunas ideas Mal A ver, el tema es el siguiente ¿Sí? El concepto es perfecto Estamos enfocados Estamos bien encaminados Es un diseño estándar, digamos Pero Nos seduce Como que A ver, veo los diseños Y me gustan ¿Sí? Son lindos Pero No seducen ¿No? No siento que Que acaricien Que Que transmitan ¿No? Que se sientan Hay que Despabilar Esa timidez Del concepto ¿Sí? Claro, claro Mírate los Los diseños de Hoffman y Batista ¿Los tienes? Obvio Bueno Por ahí ¿Sí? Hay que encontrar ese Ese toque de seducción Sí, sí Claro, claro Piensa en En un abrazo cálido Esos abrazos que te dan seguridad ¿Mm? Esos abrazos que Que sientes el calor del otro Divino ¿Sí? Necesito que eso Este plasmado en el diseño Sí, sí Claro, claro ¿Me explico? Perfecto Para el lunes No me odio Que no se tenga costumbre No, no Te lo voy a compensar Yo sé que es un garrón Trabajar el fin de semana Es un garrón Pero como soy responsable De eso, mira Pero Atrás está mi número Llámame Si necesitas consultarme Cualquier cosa ¿Mm? Ok, te entendí Cualquier cosa Te llamo al número de atrás Ajá Perfecto Bueno Bueno ¿Otra vez la loca esta? Cuando ahorita se decide Cuando una mina del pasado vuelve Es una señal clara De que le cayó la ficha Al paso del tiempo El hombre madura Pero la mujer se pudre Y quiere volver a revivir Los años dorados De la juventud Viste la época de dolor ¿Esta no es la que te dejó por otro Sin aviso? Sí No, entonces te lo recontra Reconfirmo Sexo del bueno Culposo Hacele de todo Pero no te enganches Por favor No, ya pasó Ya pasó Lo que pasó, pasó Esto es otra cosa No, no, no Tiene nada que ver Ni con el pasado Ni con el sexo Sí, claro José Rita, ¿qué haces acá? No veo por qué Eso te tiene que importar a vos Ay, no puedo No me sale No me puedo enojar con vos Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ernesto Clavero Amigo del maleducado este Hola Perdón, perdón Todo bien Perdón Es lo que te digo No me puedo enojar con vos Aunque vos sí podrías estar enojado conmigo Más allá de que eso a mí me afecte o no, ¿no? No, pero no estoy enojado ¿Ah, no? Así que todo bien José me habló mucho de vos ¿Sí? Sí Ah, mira vos Espero que bien No, mal No, no, no No, no, no Bien, bien Hablo de vos Cuando hablo de vos, hablo bien ¿Y por qué no viniste a verme entonces? Porque Trabajo y Elsa Se me complicó la noche en general Me la está haciendo difícil, ¿no? Tomás Llegó a laburar por lo que me hiciste No, no, no No, no, no No, para nada ¿Qué es eso? Está todo bien, no En serio Está todo bien Está bien Bueno, igual hubiera sido lindo que vengas Canté las canciones que más te gustaban ¿Me imaginas? Sí, José me venía diciendo Seguramente Rita cantó las canciones que más me gustaban Bueno, nos vemos Chau 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 Chau, eh Mirá, mirá cómo se va yendo Esto es una señal clara, ¿no? ¿Te queda alguna duda? Ninguna Bueno, voy a buscar solo auto ¿Te veo ahí? Dale ¡Eh! ¿Qué haces por acá? ¿Qué vas a almorzar? Sí Ah, qué bueno ¿Dónde vas? No sé Ah, porque justo te quería hacer una consulta Sí Eh No sé, cualquier cosa me llamas Claro, te llamo Te llamo, sí, sí, sí Llegó mi carruaje Sí Chau, nos vemos Dale, nos vemos ¿Volvés? Camila ¿Estás haciendo café para todos? Ay, siempre tan extremista, José Para todos, ¿no? Para el que quiera Ah ¿Viste que hace un rato la pasaron a buscar a Verónita para ir a almorzar? Sí, Gonza ¿Eh? Gonza Correa, el bombón Ah, no, no, igual, no, todo bien, todo bien eso, ¿no? Te preguntaba porque se metieron ahí en la oficina Ajá Y están charlando hace rato Necesito saber si tiene para mucho tiempo porque le tengo que preguntar un par de cosas a Verónica No, no sé ¿Vos todo bien? ¿Quién querés que hablemos de mí? No, precisamente en este momento ¿Querés saber quién es Gonza Correa? Prefiero Mmm, don't ask, don't tell, darling Me estás preguntando a la persona equivocada, Sherlock Mis labios son una tumba ¿Qué te crees que no sea? Que viene tanta preguntita, tanta... Perdón que interrumpa ¿Sí? Camila Sí, Gonza ¿Cómo te va? Vení a buscar un café para Verón Perfecto ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? José Salinas, el director de arte Ah, Verón, me habló de vos ¿En serio? ¿Tus hijos bien? No, no tengo hijos Ah, entonces no me hablo de vos, seguramente Pero te aprecio mucho, ¿eh? Me dijo Permiso Ah, qué bueno Chao ¿Azúcar cuántas? Dos, ya tiene, ya le puse Grossa I know Es el novio Es el novio, ¿no? Es el novio ¿Están bien? ¿Eres un cafecito? A ver, una, dos Ah, dos Usalas, ¿eh? Que la cercanía con Ernesto Te está pegando unos hábitos Feo, feo, feo Yo también te quiero ¿Qué haces? Sigamos con el sacolo virtual, José Nunca, pero nunca Dejes el chat abierto Se te puede meter cualquier idiota A chatear por vos, ¿eh? No, Ernesto, ¿qué hiciste? Epa, dije cualquier idiota No es el caso, este Aparte ya cerré todo Quédate tranquilo ¿Estoy chateando con Verónica? Sí, te quiero Ah, esperaba un agradecimiento Por lo menos, ¿no? ¿Qué le pusiste? Nada, la clásica Me preguntó cómo fue mi almuerzo Yo le dije que la extrañaba Que la quería ver No, Ernesto, no Esperá, esperá Falta lo mejor ¿Cómo se hace esto? Y ella me pone Podríamos juntarnos a merendar Un día de estos, ¿no? ¿En serio? Sí, papá Hola, ¿qué tal? José, ¿cómo va todo? Todo bien Entonces quedamos Para la semana que viene, ¿no? Ah Para la semana que viene Por el mensaje Pero ¿Qué estás hablando? Pero Necesito confirmar El horario de reunión Segundo, segundo Sí, no se habla De eso El protocolo José, el protocolo Sí Sí, sí Me confirme No, te decía por el mail Por el mail Por el mensaje En realidad Yo te decía por el mail Porque nosotros Todos los meses Nos juntamos a jugar Un número de la Quiñela Para mantener el espíritu Claro Del grupo unido Y eso soñamos ¿Qué haríamos si ganamos? ¿Te emprendés? No, no Yo no participo A mí eso de los juegos No, está bien Le vamos a jugar al ladrón ¿No? Al ladrón 79, Vero Vero 79 ¿Ah, sí? Me gusta Bueno, ojalá les dé suerte Nos vemos Gracias, ok Qué envidiable poder de disociación, eh Es una señal ¿Qué cosa? Redobla la apuesta ¿Cómo? Ella sabe que yo sé Entonces se expone Hace un segundo htega conmigo Y ahora viene Hola, ¿qué tal? De lo más casual y espontánea Redobla la apuesta Es un claro mensaje Del doble juego Me voy a despejar un rato Necesito una buena dosis De cine pochoclero ¿Te prendés? Me encantaría Pero me espero Una buena sobredosis De aburrimiento En caso Bueno, hasta el día Sí, sobre todo Dale, vayamos a la fiesta No, yo te dije que no tengo ganas Entonces vos te encontrás Con tu exnovia Te clavás cinco fernets Yo me quedo ahí sola Como un potus No tengo ganas Pero dale, dame un beso Dale No quiero que nos peleemos No quiero que nos peleemos Además, tengo idea Si te embolás Te tocas la cabeza Y yo sé que eso es señal De que te tengo que rescatar Bueno, está bien Listo, entonces Cuando me toco la panza Es que tengo sed Y cuando me toco la cabeza Es salvarme Pero estate atento Porque, ¿viste? Que me dejas ahí Paradita Con la gente Que estoy chumbo Vámonos Gente maleducada Escuchando conversaciones ajenas Que no incumben Agustina Agustina apunta de ver El fin del mundo, parte tres Y con otro Y a mí me clavaba viendo Como si tuviera treinta Y el diablo viste la moda Y encima ahí Bien contra el rincón Estos no vinieron a ver la película Ey Flaco, ¿me estás cargando? No, 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 no Pero, flaco Decía la verdad ¿Quién te manda a vos? ¿El gordo Ota? ¿Quién? Decile que me la dan Con cualquier lado, ¿eh? No, tranquilo ¿Te das cuenta Que es un viejo verde? ¿Verde? ¿Asqueroso? ¿Eso te pasa por asqueroso? Nante, marcado Hola ¿José? Sí, ¿quién habla? ¿Puede ser que estabas en un cine recién? ¿Eh? ¿Quién habla en un cine? No, estoy llegando a mi casa ¿Quién habla? Agustina, tarado ¿Estás seguro? ¿De qué? De que no estabas en un cine recién hace un minuto No, ya te dije ¿Qué vos sí? Sí Bueno, nada ¿Y qué película vas a por ver? No importa Te digo que me van a echar de la sala Un beso Me das ver Increíble Increíble Igual una sola Porque estoy enojada con vos Que no viniste el otro día No, no Pero es impresionante Y cómo cantás Es increíble cómo cantás ¿Y cómo haces para elegir las canciones? ¿Elegís la que más te guste? ¿O por algo en especial? ¿Vos querés saber si canté una canción o te canté una canción? Bueno Hacéme la fácil Hacéme la fácil, Rita Si no, la copa me la quedo yo No, no seas tonto Dale Qué bueno que me llamaste Sí ¿Brindamos? Dale Brindemos por vos Y por vos No me miraste a los ojos Ay, José Ay, no te puedo creer Que seguís creyendo esa estupidez de que brindar sin mirarse a los ojos es señal de mal sexo No, es algo mucho peor Es que no te bancás la mirada ajena Porque estamos acá los dos a punto de brindar y justo me corres la mirada Es una señal Clarísima ¿De qué? Que no te la bancás ¿Qué decís? Yo me banco cualquiera, nene ¿Cualquiera? Sí ¿Qué pasa, Rita Costello? ¿Estás de novia? ¿De novia yo? ¿Para qué? Yo nunca estoy de novia del todo Con todo respeto te lo digo No, está bien No pasa nada Uy La alarma ¿Qué es la alarma? ¿Antibeso? No, yo te dije que pasaba por una copa Y nada más Tengo que seguir viaje Tengo ensayo Paso por un minito y sigo a viaje Pensé que era No sé Una forma de hacérmela difícil No, 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 no Para nada Era bien claro Vinito Y sigo Así que ¿Me abrís? No, no, no No, no nữa Gracias. No. Esta es una clara señal que me está siguiendo. ¿Qué querés? ¿A ver si estoy trabajando? No. ¿Qué haces acá? Qué casualidad. ¿O no? Sí. ¿Qué haces acá? Ah, ¿tú? Sí. Claro. Bueno, ¿vos también? Sí, sí. Qué loco encontrarte así de civil. ¿O no? Sí, ¿no? Qué raro. Qué raro. ¿Qué te compraste vos? ¿Yo? Sí. Uy, no. No, no, me da vergüenza, ¿no? ¿Por qué? A veces sufro de ataque, de compra compulsiva musical y termino comprando cualquier cosa. No, ¿por qué cualquier cosa? La música es música. Sí, pero... ¿Te gustan los juegos? Sí. Bueno, podemos hacer uno. Vos me regalás uno de tus discos y yo te regalo uno de los míos. Y después en tu casa lo escuchás y yo lo escucho y ahí vemos que... No, no. No, ves que los míos además son todos románticos. No, pero no me digas, no me digas, no me digas que te compraste. Dale, dejemos que el azar siga funcionando. No, no sé. ¿Por qué no? Si me dijiste que te divertían los juegos. Dale. Sí, pero... Por favor. Es divertido. Bueno. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, a la cuenta de tres, sin mirar, ¿eh? No. Al azar, va. Uno. Dos. Tres. Ahí va. Listo. Listo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Dos de azúcar, ¿no? Sí. No, no. No, no. Yo. No. No, 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 no. No hay ni reina. Parece que a alguien le alimentaron al enano acá, ¿no? Te levantaste puesta hoy. Es que te veo tan contento y yo estoy tan lejos de estar contento, ¿viste? Si te sirve de consuelo, trabajé todo el fin de semana. No había nadie. Solo. Dale, no te creo. Dale. Ya vi. Pará, Ernie, pará. Mirá, vení, mirálo. Mirálo. Vení, vení, vení. ¿Me pueden dejar trabajar? No, estás contento por algo, ¿se te nota? No, no hay nada, no se me nota nada. Ah, sí, estás como resplandeciente, no sé. Resplandeciente, esas son las palabras. ¿Qué pasa? Dale, contá. ¿Qué pasó? Si te supieran guardar un secreto, yo se los contaría. Ah, entonces algo para contar ahí. ¿Rita? 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 ¿Qué es? No hay nada, no voy a contar nada. Dale. Me estás ofendiendo, eh, y a Jami también. Decime tres secretos tuyos que hayamos contado, eh. Tres. Bueno, uno fue el de mi segundo nombre, el otro fue el de los calzoncillos. Estuve mal, en ese estuve mal. Pero estuvo bien, en realidad. Permiso, el deber me llama. Hola, Vero. ¿Qué es lo que traje? Los nuevos diseños para el catálogo. ¿Me los puede mandar por mail, por favor? Pero pensé que por ahí lo podíamos revisar ahora. No, ahora no puedo. Alguien quiere un café, me parece, con dos de azúcar. Eh, no. Tengo que terminar algo muy urgente, sí. Después lo vemos. ¿Puedes cerrar la puerta cuando salgas, por favor? Gracias. Por favor, cambiame el ejercicio. Cada vez estoy más confundido, en vez de tenerla más clara. Me piden vista en Face. Intercambia discos conmigo. Después me trata como el culo como hoy a la mañana. Las señales estaban siendo clarísimas, ¿o no? ¿No? Después, Rita, que viene por casa. Dice, paso por un minuto y sigo viaje. Dije, ya está, listo. Nos matamos como en los viejos tiempos. No, literal. Pasó por un minuto y siguió viaje. ¿Desde cuándo las mujeres son literales? ¡Por Dios! Perdón. ¿Qué hay que andar adivinándolas a las mujeres? ¿Desde cuándo es así? Hay que adivinar todo. ¿Estás bien? ¿Por qué? No, no, no. No, por nada, por nada. Bueno, eso. Lo de las señales que te decía. Yo, por ejemplo, digo, por ahí interpreto mal las señales o por ahí el ejercicio es que... No, no estás bien. ¿Qué pasa? No, digo, por ahí, no sé... Pienso que... Te estoy aburriendo un poco. O sea, como que te veo... Así, mirándome fijo. No me tirás un gesto. Digo, uy, te aburre mi relato. Qué pesado este flaco. Digo, te falta dormirte. O sea, yo te estoy prestando atención y vos me decís que... Me estás aburriendo. ¿Y qué pasa si me pongo así? No, no, está bien. Y ahora estás pensando, este pibe está loco. Diagnóstico paranoia. Le voy a diagnosticar paranoia. ¿Ves? Sobreinterpretas. ¿Sobreinterpretas? Ah, imposible. Sí, sí, sí. No, 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 imposible. No, no, imposible. No, no, no. Uy, Dios. ¿Y eso qué? ¿Otra señal? ¿Te gusta cargarme? ¿Te gusta? ¿No? Haceme el... Es más, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos. ¿Por qué cerra los ojos? ¿Por qué? No sé si siempre... Sí, no, no. Bueno, pero este es un ejercicio en la vida real. ¿Qué pasa si tratas de interpretar todo al revés? ¿Al revés de qué sería? Por ejemplo, una chica pasa y te rosa y en vez de pensar que es un roce a propósito para llamar tu atención, es un roce casual porque se tropezó. Y no tiene mucho sentido. Ese es el punto. No quiero que pienses en los sentidos a ver si podemos contrarrestar esa sobreinterpretación constante que haces de todo lo que te rodea. ¿Se entendió? Clarísimo. ¿Un ejemplo? Una chica me rosa por la calle. Por ahí. Sí. Sí. Ahora entiendo. Me está queriendo decir que no va. Que esto es solo así por el chat. Lo que quiere decir es que soy un objeto sexual virtual. Listo. Ya entendí. ¿Qué pasaría de tener que andar adivinando? ¿Qué sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Hola. No puedo creerlo. Que me has reído. Yo no puedo creer. ¿Sos buena del chat? Soy una genia. Decime quién es Vero. Yo no lo puedo creer. No tenés límites. Bueno, es una manera de estar más cerca tuyo. Te extraño. Decime quién es Vero. Dale. No te voy a decir nada. No te voy a decir nada, mamá. No me digas, mamá. Decime Elsa. Y decime quién es Vero, que es lo que me interesa. Che. Elsa. José. No se puede despertar. Le van a romper y todo. ¿Por qué querés perder? Perdón. No. Dale, dale. Dale, dale. 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 Dale, dale. 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 Me diste. Me diste. ¡Todo! ¡No! ¡No! ¡Ches! ¡No puedo pisar! ¡No puedo pisar! ¡No! Terminó. ¡Todo la hora! Aparte, mirá, lo están diciendo. 19 ganas. Y jugá más despacio. ¿Duele mucho? No, no, no. No, no, no. ¡Me viste de atrás! ¡Me viste de atrás, patilla! ¡Me viste de atrás! Te dije. ¡Ay, la hiji! ¡Pero te dije que venía con la utar! ¡Ay, bueno! ¡Ay, qué suerte! ¡Qué suerte que no te enojaste por lo del chat! Mira, me había olvidado de eso. Tenemos que hablar nosotros. ¿Qué vamos a hablar si no pasó nada? Lo único que hice fue sacar una cuenta para conocer gente. ¿Qué querés que haga? Que me entregue así a cualquiera por la calle. ¡Eh, eh, eh! Ya está, ya está. Se acabó la charla. ¿Cómo se acabó la charla? Una cosa. ¿Qué? Este asunto de tu amigo. ¿Vos qué me lo trajiste para entregármelo? No, no, no. Si no le doliera tanto, me lo llevo a otro lado. ¡Ay, Elsa! ¡Elsa! ¡Elsa! ¡Me duele mucho, por favor! Tranquilo, relajado, respirado. ¿Te podés ir a poner algo? ¿Te podés vestir? ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo te crees que yo atiendo a mis pacientes, eh? ¿En traje? ¿Estás soltero el amigo? ¿Cómo soltero el Lautaro? Mi compañerito de jardín que doña a tomar leche con chocolate a casa. ¿Acá? ¡Dale, Elsa! Ponete algo, por favor. ¡Dale! ¡Sí! ¡No me digas! ¡Dale! ¡No me digas! ¡Dale! Me voy a poner al chiquito. Me voy a... José. ¿Qué? ¡Relajá! ¿Qué pasa? ¡Qué miedo! ¡Tú eres un personaje! ¡Tranquilo! ¿Qué es lo que te preocupa tanto? Bueno, ya está. Disculpá que no encontré la sotana, pero yo creo que esto va a servir. Queda bien. Y quiero que sepas que al único que le molesta, como yo trabajo, es a vos. Cuando vos te vayas, a este, lo masajeo en bolas. No, yo estaba... ¡Pará! ¡Pará! José, pará. Te está haciendo un chiste tu mamá. Además, ya estamos en la casa de una quinesióloga. Claro. ¿Para qué me querés llevar a otro lado? Tranquilo. No sobreinterpretes. No pasa nada. Equilibrio. Equilibrio. ¿Vas a estar bien vos? ¿Cómo no va a estar bien? Si está con la mejor que soy yo. Andá. Andá tranquilo. Que yo se lo devuelvo a la casa. Es que me duele. Laudito y planchato. Despacio. Lauti, llamame vos cualquier cosa, eh. Y... Fijate. ¿Qué? Fijate. Chao. Chao. Vos respira hondo. Respira hondo. Hondo. Eso. Dale. ¡Ay! ¡Oh! 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 José. Hola. ¿Qué se sale? ¿Qué volviste antes? Sí. ¿Cómo te fue en el partido? Más o menos, porque pobre Lautaro se lastimó y... ¿Qué le pasó? Lo empujaron y parece que se desgarró, pobre. Bueno. ¿A vos qué te pasa? No, no. No sé cómo decirte. Me dolió que me sacaras mis llaves. Es que... Esa expresión, mis llaves... ¿Qué? Es un poco forzada. No es natural. No. ¿Por qué? Y porque... ¿Te acordás cuando salimos con mis amigos por primera vez? Que vos al toque decías... No, porque a nosotros nos gusta hacer tal cosa. No, porque a nosotros nos gusta hacer tal otra. Está bien, me apuré. Lo que pasa es que, no sé, pensé que estábamos fluyendo nosotros. Pero... No, yo no fluía. Vos estabas fluyendo sola. No, a ver. Yo sola no fluí porque... Me parece que estábamos los dos juntos, ¿no? Vos me diste la llave de tu casa. Sí, va. Bueno, no. Más o menos. No entiendo tus señales, José. ¿Señales? ¿Pero que ahora resulta que yo doy señales? No, ponle el nombre que vos quieras. Ale, yo no me puedo hacer cargo de lo que vos interpretás como nadie se puede hacer cargo de lo que yo interpreto. No entiendo. ¿Qué? Nada, no. Ok. Listo. No, nos vemos. Perdóname. No, está bien. Está bien. No. 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 Hola. Hola. Verónica... ¿Belforte? Belforte. Sí, vení conmigo. Vero quiere verte vos. Ah, ok. Vení. Ven acá. ¿Paraquizo, Vero? Sí. Ah. Cumplen un mes. Sí, gracias. Un año. ¿Se casan? No, 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 no. Todo lo contrario. Se murió alguien. ¿Se pelearon? ¿Se reconciliaron? Permiso. Sí. ¿Quieres bombón? ¿Cómo? Bombón. ¿Qué se quiere? Me gusta bien. Sí, sí, sí. Uh, qué pinta que tiene. No, no quiero elegir bien. No solo pinta. Fue un viaje de ida. Un viaje al infierno. Uh. No tuve tiempo de ver el catálogo, pero esta noche lo voy a hacer. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y el disco? ¿Lo pudiste escuchar? Ah, sí. Por encima lo escuché. No, a mí me pasó lo mismo. Yo tampoco puedo escuchar que me diste vos porque con tanto trabajo que me da no tengo tiempo. Bueno, hoy me toca trasnochar a mí, así que mañana te hago la devolución. Ok. Los dos nos mentimos. Ella dijo que lo escuchó muy por arriba y no lo escuchó. Y yo dije que no lo escuché, pero lo escuché. ¿Y entonces? Entonces que aplicando el ejercicio encaja perfecto. Ella dijo muy por arriba para quedar bien. Pero si yo lo interpreto a la inversa, no lo escuchó. O sea que tenés razón, interpreto muy mal las señales. No le muevo un pelo a Verónica. Lo dijo para quedar bien por todo lo que me hizo trabajar. Bueno, a lo mejor en este caso no es tan así. ¿Qué me crees? ¿Volver loco? José, a veces un cigarro es un cigarro. No todo tiene un sentido absoluto e inmediato. Es más, no te das cuenta que vos lo que tendrías que haber comprobado con el ejercicio de interpretar las señales al revés es que justamente es eso. No hay interpretación que sea valedera. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué pasa si intentás relajarte? De no ponerle tanto esfuerzo en buscar la explicación a todo y dejar que las cosas sucedan. Entonces, la sensación que tuve de que Verónica era la mujer de mi sueño no era. Los sueños son una ensalada que hace el subconsciente y muchas veces con resabio de nuestro pasado reciente. A vos, Verónica, indudablemente te descoloca. Entonces, no es raro que aparezca en tus sueños. Fuimos mucho más que nada Fuimos la mentira Fuimos lo peor Fuimos los amados a la madrugada Por esa ambición Y ahora estoy en libertad Y ahora qué puedo pensar En no volver a ser Ese mismo de antes Y qué tristeza hay en la ciudad Amor Sábado soleado ¿Cómo vas a bajar? ¿Cómo vas a bajar? Déjame entrar en tu mirada Quiero llegar hasta tu alma Deja quedarme entre tus besos Saber lo que llevas por dentro Déjame entrar en tu silencio Déjame ver en tus recuerdos Para saber que si eres tú La niña que llevo en mis sueños La que huele a hierba en su pelo La que lleva tierra en sus dedos La que deja huella en su suelo La que no se aparenta un sueño Que perfuma a la madrugada Con el aroma de su cuerpo Y le da buenos días al sol Y lo caliente de su beso Quedó bien el catálogo, ¿no? Sí, sí Igual no cantemos Victoria Que no sabemos qué va a decir Verónica Ay, qué mujer, ¿eh? Qué seguridad No puedo creer haber dudado de ella En algún momento Bueno, un momento de debilidad Lo tiene cualquiera, ¿no? ¿Y qué me dicen del caramelito Que se está comiendo? ¿Lo decís por las flores esas? Sí Los amorosos se amigaron Y esas flores Sí, es como cuando fundás una ciudad Que llegás y clavás la bandera, ¿viste? Bueno, esas flores quieren decir eso Esta es mía ¿Eh? Bueno, capaz que están peleados ellos Entonces... No, si simplemente están enamorados Y cumplen alguna fecha No se te ocurrió eso, por ejemplo Son... Son básicos ustedes, ¿eh? Básicos ¿Qué opinás vos, José? Hoy por hoy pienso que... Que eso es un lindo ramo de flores Nada más Flores José, ¿sabes qué? Estuve pensando y sí Voy a participar en lo del número Lo de la quiniela 79, ¿no? Habías dicho Sí No, pero ¿sabes qué? Deja, deja Yo pongo y después te digo ¿Seguro? Según y seguro Bueno, no te olvides de incluirme No, no, no Voy a subir a la reunión Y voy a estar, no sé Una hora y media más o menos Yo sé que vamos a arrasar Con ese catálogo Gracias No, a vos Por el número ¿No? También Voy a subir a la guarita Y voy a rhythms Chao 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 Gracias por ver el video.